¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Gracias, mis heladamos en 3, 2, 1! Me toca contra ébola, nada difícil Para mí rapear con él, nada, es crisis Es un apocalipsis, ébola no hace años Yo creo que a mí me hace más daño la gastritis Tranquilo, yo sí rimo, voy para arriba con mi prensa Este tiene mi audiencia, porque parece cegua Yo tengo melaleuca y eucalipto Tenga cuidado por cómo rimo Y ahorita mismo pauso, porque tengo una rima mágica Por mi ocasión, sos loca vos, cada vos con suspensión Y yo con gran presión hidráulica Se trabó, papi, no me dijo nada Se le vio que lo que traí era preparada Que yo no le hago daño Estúpido, me está haciendo mal daño La gripe que me cargo Que vos, porque hasta me está doliendo los huesos Vos no me golpeaste ni una, papi, no estás para eso Se trabó en todas las que digo, es un retroceso Para eso con la escuela, porque le estoy pegando un receso Un descanso para que lo entienda Perra pa' que sabe que le gano adentro de la contienda Soy como Chernobyl con Rocky Radio Y este es mi campo de concentración Escapas de mi radio Estoy mandando en modo hardcore Como un warrior Porque en estos papi no es escenario Tienes que entender lo que soy hardcore Estamos en el desierto y te gano con una bala Al estilo rango Viste, subiendo de rango Escalando más cada vez Para llegar a generar Y sabes que lo entiendo Subo de rango para también a la vez A mi pelotón Poder generar Está bien que generes Pero es que yo soy sabio Yo no sé si lo dice mi mente o mis labios Es que yo no salgo de su radio Y cuando saque mi música literalmente No salgo de su radio Y ténganme cuidado Con todo lo que hablo Porque tengo constancia Inteligencia en mi vocablo Y ninguna me trabo Por las cosas que me cargo O por los pantalones que son cargo Y todas son repasadas Porque te sé así Con las rodillas dobladas Yo tengo una pantorrilla hinchada Y ténganme cuidado Quédese sentado en mi silla ¡Excelente! Cuatro por cuatro Comienza ébola Tres entradas No, cuatro Cuatro entradas cada uno Vamos, vamos Ya, ya, ya Mira como entro con el percance Te estabas buscando Pero no te encontraste Hay algo que en eso no notaste Que no sales de mi radio Idiota, idiota Es que nunca entraste No me encuentras voz heavy Yo débil Vos débil Hoy Messi Gol Gracie No me encuentras porque yo tomé Jerry Pero la verdad Eres muy malo La verdad que en esto Papi, soy más hardcore Eres como invisible Yo con mis barras genero vlogs Like en vlog Haciendo lo imposible Yo no soy invisible Soy predecible con mis letras Soy el mejor con temas Con todas mis maquetas Y pa' que estén en cuenta No es que soy invisible Es que soy increíble Violeta La verdad Escucharon lo que dijo No es profeta En esta mierda La verdad Que no está muy discreta Que tiene Y se le viene Todas las discretas Yo anticipo tus respuestas ¿Cómo anticipas Mis respuestas? Te contesto la última Porque es que Todas las mías Siempre son prepas Pero nunca se salen De la prepa Preparando más De lo que vos No encuentras Pero te trabas En todos tus patrones Man Él es malo Te faltan los cojones La verdad Que yo soy mejor No me gané El rookie del año Pero por este año Es por lo que voy Última Que le pasa a este Y hago daño Porque yo soy más hardcore Él dice que no se pudo Ganar el rookie del año Y yo peleando En el 2019 Siendo el mejor Tiempo Perfecto Un aplauso Para Yaxian Y Evo Que locura Yaxian A mi derecha Y Evo A mi izquierda A ver Dice 3 2 1 Gana Yaxian